Beber, we care. Las soluciones de impermeabilización en zonas sometidas a movimientos estructurales eotérmicos, como es el caso de piscinas o terrazas expuestas, deben ser flexibles y capaces de absorber dichos movimientos sin verse afectadas sus propiedades mecánicas. Para estos casos, presentamos un sistema de impermeabilización flexible que está compuesto de un impermeabilizante cementoso flexible, reforzado con una malla de fibra de vidrio que dota a todo el sistema de una mayor robustez. Y para reforzar puntos singulares, destacamos una membrana elástica que protege los encuentros verticales y horizontales y nos asegura una mayor impermeabilización. Y por último, para revestir con piezas cerámicas, es necesario el uso de un mortero cola flexible y deformable junto a un mortero de rejuntado de altas prestaciones. Con este sistema de impermeabilización flexible, conseguimos una mayor garantía y durabilidad en nuestras piscinas y terrazas.